¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Estamos en El Salvador disfrutando de nuestra fiesta agostina! La alcaldía nos hemos hecho todo el esfuerzo para llevarle alegría, identidad cultural, identidad religiosa a nuestra ciudad capital. Es una vez al año que tenemos esta festividad y nosotros los de aquí, desde El Salvador, pues siempre lo estamos esperando con gran entusiasmo. Invitamos a la comunidad internacional a que se den su paso por aquí, por nuestro país, y la van a pasar bien listos. ¡Los amamos a todos! ¡Felicidades!